168 horas radio, con la conducción de Rubén Tomasí Tengo los ojos cansados de tanto mirar distancias Y aunque intento volver ya no me alcanzan las palabras Y quiero tratar de salir de esta angustia pasajera Seguimos aquí en 168 horas radio por FM Symphony 91.3 Acabo de ver un chiste en Facebook, no sé si decirlo Trata una mancha más al tigre Dice, una chica que ha venido acá, Banny Munoz, que canta muy bien ¿Saben por qué los hijos pequeñitos de Superman no se pelean entre ellos? Porque son Supermancitos Es un chiste chiquito que suma, ¿viste? Es un chiste de salón Bueno, seguimos aquí con los chicos de Sin Preámbulo Salgamos rápidamente de su papelón Un placer, la verdad, tenerlos aquí Bueno, eso es lo bueno, se sientan cómodos aquí Esa es la idea del programa Y ahora Santiago Berizzo se puso a laburar Que es lo que debería hacer habitualmente En lugar de comer media luna y tomar mate Y está sacando fotos, ¿ven? ¿Hacía el cuento? ¿Hacía bien o sacaba fotos de este programa? Un tiempito Un tiempito No es que te lo echen cada, pero Bueno, queremos escuchar otro tema Bueno, vamos a seguir con un cover Un tema de la banda británico Basis Muy bien Se llama Stand by Me Made a meal and food off on Sunday I've got a lot of things to learn Said I wouldn't have believed in one day Before my heart starts to learn So what's the matter with you? Send me something new Don't you know the cold and the rain don't know They always seem to come and go away Times are hard and seem to got no meaning I find a key up on the floor There is one thing I could never give you My heart will never be at home So what's the matter with you? Send me something new Don't you know the cold and the rain don't know They always seem to come and go away Stand by me Nobody knows Nobody knows The way it's gonna be Stand by me Nobody knows The way it's gonna be Stand by me Nobody knows The way it's gonna be Stand by me Stand by me Nobody knows The way it's gonna be ¡Suscríbete al canal! 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 o sea las bandas de ahora ya no existe la banda, sin teclado, sin programación es como algo fundamental, entonces sin descuidar el resto del sonido consideramos que es algo muy importante, entonces usamos cosas pregrabadas, secuencias… Lo que te permite hoy es la tecnología, pero que solo con la tecnología no se es nada, es talento para ponerlo bien ¿no? Obviamente. Bueno, creo que un par de temitas más entro, no se cuanto tenías programas. Si tenemos un mas, listo, dos mas entonces, los escuchamos. La canción que vamos a grabar ahora, que vamos a tocar ahora, es la que estuvimos escuchando recién, se llama El viaje y bueno es la joyita. Tengo los ojos cansados de tanto mirar distancias, y aunque intento hablar ya no me alcanzan las palabras, y quiero tratar de salir de esta angustia pasajera, y ya no importa lo que diga, los de afuera. Tengo las horas juntadas que faltan para encontrarla, y aunque intento volver, ya no me alcanzan tus palabras. Quiero tratar de salir de esta angustia que . … Y si nos quedamos afuera, lo que sí es que es de vano, lo que está por venir. Y es que no sé elegir lo que te hace feliz. Tengo otros planes para posicionar. No me dejes oír. Tengo los ojos cansados de tanto ir distancias. Y aunque intento saber, ya no me alcanzan tus palabras. Y en verdad de salir de esta angustia pasajera. Y ya no importa si nos quedamos afuera. Lo que sí es que es de vano, lo que está por venir. Y es que no sé elegir lo que te hace feliz. Tengo otros planes para vos misma. No me dejes oír. No me dejes oír. Y si no te veo en tu interior. No me dejes sentir. No me dejes salir. No me dejes oír. Sin preámbulos aquí en 168 horas radio. Recién hablamos de la tecnología del iPad. La tecnología te permite llegar a lugares impensados. Y nos están mandando vía Facebook un mensaje de María Victoria Delgado. Que dice, mandame saludos y felicitaciones a esos chicos que estoy oyendo. Ustedes de Resistencia Chaco. Muy bien, muchas gracias. Saludos de Resistencia Chaco. Hoy estamos en el interior del país. En afuera, con el Carmelo. Vaya a saber donde más nos están escuchando. Estas son las cuestiones fantásticas que tiene la tecnología. que te permiten llegar a todos lados. Bueno. ¡Uno! ¡Más! ¡Joder! ¡Más! Bueno. Último temita. Esta es una canción, creo que es la última nuestra. Muy nueva. Que nos gusta mucho. Que se llama Salimos a perderlos. Muy bien. Es una duda existencia saber. Porque siempre te digo las mareas de ayer. Y siempre recibí tu amor. Y hoy amanece más temprano. Yo ya no puedo hacer mejor. Hay gente que sube a mi emoción. Ya no puedo hacer mejor. Decime lo que quieres. Decime lo que quieras. Viva la noche. Salimos a perdernos. Decime lo que quieres. Decime lo que quieras. Vivo mis noches. Se desvieron por tus besos. Vivo mis noches. Vivo mis noches. Vivo mis noches. Vivo mis noches. Se desvieron por tus pasos. Ven. Ven por el mundo de tu verdad. Que yo hoy saque del tiempo. Solo queda esperar. No quedo acá en el cielo. Decime lo que querés, decime lo que quieras Pero a la noche salimos a vernos Decime lo que querés, decime lo que quieras Pero mis noches se desviven por tus besos Y así, sin saber ningún secreto Avances sin olvidar, donde siempre vas a estar Siento que los hombres vuelven, que a la noche nos perdemos Que mis noches se desviven por tus besos Decime lo que querés, decime lo que quieras Pero a la noche salimos a vernos Decime lo que querés, decime lo que quieras Pero mis noches se desviven por tus besos Decime lo que querés, decime lo que quieras Pero a la noche salimos a perdernos Decime lo que querés, decime lo que quieras Pero mis noches se desviven por tus besos Fantástico Fantástico, hubo risas Porque en la vida siempre tenemos algún defecto No, muchas gracias a Santi también ¿Qué te pasa? Capo, Santi, gracias Santi que es el encargado de las redes sociales de la radio De Facebook, de Twitter, de todas esas cosas De la promoción Dice que labura Es un placer realmente Bueno chicos, gracias por haber venido Gracias a vos Lucas Machu, bajo programación Gracias Tomás Ambroski Batería Hoy se vino con Ese es un bongo, ¿no? ¿Qué es eso? Así es Un bongo, muy bien Se venía con todos los sistemas Aquí hay un montón de cosas, ¿verdad? Un placer Gonzalo Leal en teclados y cuadros Gracias por haber venido Y Nicolás Mancini en voz ¿Ves? Un placer haberlo tenido Y cuando quieran No tengan el disco Se viene Se lo vamos a llegar ¿Si? Como una buena excusa Bueno, muchas gracias En vivo Bueno, nos estamos yendo Ya se viene La mañana de Ale Jalich Creemos que se viene En cualquier momento Con Ale Si, ya llega Ya llega Lucho estuvo en la operación técnica El lunes tendremos Obviamente como siempre Todos los lunes La chica saltimboca Con sus cuentos Y alguna cosita más Seguramente El martes otra banda en vivo Sin red Chicos de San Fernando Que vienen a hacer Una nota ahí acústico Y el miércoles Creo que vamos a tener A la gente de Piropiarte Son de aquí De San Isidro Están andando muy bien Ellos tienen que ver Con el teatro Y artes escénicas Y demás El otro día estuvimos por allí La pasamos bárbaras Tenemos ganas que nos venga Hay que ver Has Un